¡Listo! Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la comisión número 22. ¿Tiene un micrófono? ¿O dice bien? Sí, tiene el micrófono prendido. ¿Pero sí se necesita? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Agradecerle su asistencia a nuestra comisión número 22 de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Del día 24 de septiembre, siendo las 14 horas con 18 minutos. Damos inicio a nuestra comisión con el pase de lista. Luz del Carmen Martín Franco. Luis Arturo Casilla Peña. Demetrio Tejeda Melano, justificó. Y María Concepción Franco Lucio, que también justificó. Les informo que nos encontramos tres de los cinco integrantes, por lo cual existe cónomo legal para dar continuidad a nuestra comisión. Siguiendo con el orden del día, les leo el orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de cónomo. Punto número dos, propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, asunto relacionado con el paquete de progresión de obras de Copla de Mundo 2020 y 2021 respecto a las escuelas de este municipio. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, clausura. Quien esté de acuerdo en aprobar la orden del día, que lo manifieste levantando su mano. Agradecerles. Y nos pasamos al punto número tres, que es el asunto relacionado con las solicitudes de necesidad de rehabilitación, construcción de núcleos sanitarios o, en su caso, cambiar mueble de algún espacio. En su caso, tenemos enlistadas cinco instituciones educativas donde tenemos diferentes necesidades. En el caso de la escuela primaria Coutemoc, de la colonia Jesús María, tenemos por ahí el faltante de cambiar muebles y poner azulejo en el núcleo sanitario. En el caso de la primaria Guadalupe Victoria, de la localidad de Santana de Arriba, que necesitan y requieren la construcción de un nuevo núcleo sanitario, ya que los que tienen actualmente, pues, se encuentran desafortunadamente en muy malas condiciones. En el caso del preescolar Valentín Gómez Farías, que necesita una ampliación de los núcleos sanitarios, tanto de niñas como niños, y la modificación de la ubicación de los lavamanos. En el caso del cobaer de Capilla de Milpillas, se necesita concluir el proyecto de la protección de ventanas. Y al finalizar, tenemos, para finalizar, tenemos la Escuela Felipe Ángeles, en la colonia Bugambilias, que se necesita la construcción de sanitarios para maestras y maestros. Me gustaría pedirles, pues, y autorizar que el maestro Armando tome el uso de la voz, para que nos explique un poquito de este tema. Sí, muchas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad. Creo que ya se señaló todo, además de que en todos los casos la comisión tenía conocimiento, tenía conocimiento porque, recordando que una de las prioridades era apoyar a las escuelas con el asunto del servicio de los sanitarios, de los baños, y más en estos tiempos de emergencia sanitaria, que es tan indispensable el uso del agua para lavar manos y todo eso. Y en todos los puntos se trata de este asunto, de terminar proyectos iniciados, exceptuando el de Santa Ana, que allí requiere la construcción de los sanitarios prácticamente nuevos por la situación en que se encuentran. por lo que agradezco a ustedes el que se les pueda apoyar de esta manera en esta ocasión. Muchas gracias. No sé si alguien puse a tomar el uso de la voz. Como ustedes recuerdan, nuestra misión y nuestro objetivo era, y nuestra meta era apoyar a todas las instituciones educativas que teníamos de solicitud de priorización de sanitarios. Entonces, creo que con este recurso, con este apoyo en sinergia con los padres de familia, pueden lograr el objetivo de mantener unos baños dignos para los alumnos de su institución. Entonces, si ustedes lo tienen a bien, conforme se tiene proyectado, propuesto en base a la necesidad, se está proponiendo que en el caso de la Escuela Cautemo, le otorguemos una cantidad de hasta 20 mil pesos para la rehabilitación de sus núcleos sanitarios. Para la Escuela Primaria Guadalupe Victoria, que es en la localidad de Santa Ana, sí otorgarle una cantidad de hasta 60 mil pesos para la construcción de su núcleo sanitario. En el caso del preescolar Valentín Gómez Farías, otorgarle la cantidad de hasta 20 mil pesos para su núcleo sanitario. En el caso del COBAEC de Telebachillerato de Capilla de Milpillas, otorgarle hasta la cantidad de 30 mil pesos para la protección de las ventanas. Y en el caso de la Primaria Felipe Ángeles de la Colonia Bugambilias, otorgarle la cantidad de hasta 30 mil pesos para la construcción del núcleo sanitario para los docentes. Entonces, ¿quién esté de acuerdo en aprobarlo? Las aportaciones se les van a dar en efectivo o se les va a ayudar también con obra para que la realicen. En este caso solamente se les va a otorgar la cantidad y ellos en conjunto con la sinergia de los padres y de familia tendrán que realizar la obra. Bueno, a veces bien lo dicen cuando están ellos trabajando, le rinde un poquito más dinero que hacerlo con el proyecto del municipio porque los estándares se suben en costos. Por los conceptos, ¿verdad? Yo creo que les va a ser muy útil esta cantidad a cada una de las instituciones que si ustedes lo tienen a bien vamos a aprobar y en su caso pues ellos tendrían que justificarlo y en su caso se les otorgaría esa cantidad si ustedes lo tienen a bien. Entonces, ¿quién esté de acuerdo en aprobarla? Las cantidades expuestas para cada una de las instituciones a favor de manifestarlo levantando su mano. Entonces, aprobado por los cuatro presentes. Y dando continuidad a nuestra orden del día, nos pasamos al punto número cuatro que se refiere a puntos varios. Maestro, ¿trae de algún punto varios? Sí. A ver, a sus órdenes. ¿Me permiten? Sí, claro. Sí, si me permiten aprovechar la oportunidad de que está reunida la comisión, exceptuando pues con nuestro amigo el doctor. Pues para darle las gracias por los apoyos que hubo en el sector educativo, en este caso creo que todo lo que pasó por la Comisión de Educación se pudo cubrir. Y esto es uno de los últimos, este es el último pendiente, por lo cual les agradezco mucho porque no nos quedó, y lo digo así porque es parte de su responsabilidad también en educación, el atender este tipo de necesidades que ya se comentó. Alguna que pudo haber quedado por ahí, eran de mayor calado y que bueno, no se pudo, pues creo que también así queda de claro. Agradecerles y reconocerles el trabajo que cada uno de ustedes hace. Maestra Conchita, Maestro Luis Arturo, Doctora Luz del Carmen, Blanquita, muchas gracias, muchas gracias. Sí, y le damos el uso de la regidora Conchita. Adelante, Maestro. Gracias. Bueno, pues compañeros, yo creo que lo que se logra en el municipio es para bien de los pobladores del municipio, pero cuando se logra en educación se logra lo doble. Entonces, gracias Maestro por ese interés en cada una de las escuelas y sobre todo ese gusto por poderles remediar a las escuelas que nadie volteaba a ver, sus baños, que como bien sabemos tienen muchísimas necesidades y no acabaríamos de seguir arreglando y cuando no hay necesidad siempre los maestros buscamos una necesidad más para nuestras escuelas, eso es algo que no se nos va a quitar, siempre estamos buscando cómo mejorarla, pero el que tengan baños dignos es una gran oportunidad que el municipio se quiso dar y que todos nuestros compañeros regidores quisieron aportar y apoyar a este proyecto. Muchas gracias Maestro por estar en contacto con todos y cada una de las instituciones educativas del municipio, porque me consta que conocía yo algunas muy lejanas y hasta ahí se pudo apoyar. Gracias Maestro, porque el municipio somos todos y que cuando luchamos por la educación, luchamos porque realmente mejor el municipio. Gracias. Adelante, Regidora Luz del Carmen. Bueno, agradecer a todo este equipo de regidores, que es una de las comisiones más bonitas, porque siempre que había una petición sabemos y no hay duda de lo importante y trascendente del voto de cada uno de nosotros. Reconocer la labor incansable del Maestro Armando, que siempre nos traía todo hasta aquí con nosotros y que pudo y lo hizo, tener esa agudeza de ver las necesidades más lejanas y hacerlas una petición para que nosotros podamos atender a eso. Yo le reconozco, le agradezco y agradezco a mis compañeros, que siempre yo creo que tuvimos toda la voluntad del mundo de hacer que sea posible. Y a Blanca, como regidora, que tuvo esa paciencia y ese carisma que ella tiene para esta comisión. Sí, sé que gracias. Maestro, algunas palabras que nos quiera usted otorgar. Bueno, sumándome a los comentarios que se hacen, el invertirle a la educación siempre será seguro que el fruto que se obtenga será de la mejor calidad posible. En todos los aspectos, desde los más pequeños, yo creo que nunca dejamos de aprender, y lo decía el maestro Armando al principio, que como responsabilidad del gobierno, en este caso por la función que estamos desempeñando, pues es seguirle invirtiendo y apostando a la educación. Decía la regidora Conchita, es el doble. Yo todavía le agrego, el uno más uno nos da tres. Lo que aporta la sociedad, lo que aporta el gobierno, al final el fruto nos da una nueva iniciativa, nos da un nuevo proyecto transformado en esas personas que en la sociedad van a otorgar lo mejor de ellos. Y agradecer siempre el apoyo de la comisión, siempre lo tuvimos. Me tocó de alguna manera estar de la mano también en algunas otras comisiones que se entrelazaban con educación. Gracias. Yo por mi parte, de verdad no me queda más que nuevamente agradecer todo su esfuerzo, dedicación, todos sus conocimientos a nuestro director de educación, que hizo un excelente trabajo, siempre dispuesto a atender las necesidades de las escuelas, el buscar el cómo sí, no el cómo no, sino cómo sí hacerlo, y yo la verdad me siento muy contenta del equipo que formamos como comisión, porque siempre, siempre buscamos el mejorar, en el caso que nos propusimos, las instituciones educativas y que los niños de nuestro municipio tuvieran un espacio digno. Entonces, yo me siento muy agradecida con cada uno de ustedes, con las aportaciones que siempre estuvieron manifestando en cada una de nuestras comisiones. Entonces, de verdad que muy agradecida, muy contenta, y creo que como equipo de comisión de educación hicimos un excelente trabajo, que desafortunadamente la pandemia nos vino a modificar o a cambiar muchas cosas, pero que aún a pesar de todo eso, tratamos de dar lo mejor de nosotros en cada momento. Entonces, el día de hoy, siendo nuestra última comisión de la administración 2018-2021, damos por concluida nuestra comisión número 22, siendo las 14 horas con 31 minutos del día 24 de septiembre, agradeciendo como siempre y quedándonos a las órdenes, y yo creo que seguiremos trabajando en pro de la educación. Muchas gracias y bonita tarde. ¡Gracias!